En un pueblo olvidado no sé por qué, su danza al moreno se deja ver, en el pueblo lo llaman Negro José. Estamos trabajando todo el grupo, Mauricio y todos los chicos, estamos a cargo de la comparsa, somos los responsables de este año, desde el Cibera 2013. Y estamos trabajando bien, estamos trabajando en la previa, esta mañana nos reunimos con el intendente. Va a ser una camina de cuerda, corta, por Avenida Mitre, bajamos en la esquina de Longa y nos vamos al anfiteatro. Con equipo de sonido, en un solo lugar. Exacto, que va a ser en el anfiteatro, entonces concentramos a la gente ahí para no cortar el tránsito. O sea, el Cibera 2013, en vez de finalizar en Mitre y la Mela, arranca acá y finaliza en el puerto. Finaliza en el puerto. Sí, 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 eso es la previa. Y el sábado bailamos con el grupo Trinidad, que toca a las 1 y media de la mañana, que ya tenemos en venta las entradas anticipadas a 30 veces. Es una idea que se tiró entre el grupo y trataremos de que nos salga bien, cambiar un poquito, porque la gente está cansada de venir a los clubes. Eso pasó con la otra compase, ya nos pasó en años anteriores y queremos cambiar un poquito. Creemos que va a andar bien. O sea, ningún móvil, no tren, no... Sí, el tren, sí, el tren, sí, el tren, sí, sí, hablamos con el intendente, el tren, una camionetita con un sonido chiquito para ir hasta allá abajo y allá va a ser la concentración general. En un pueblo olvidado, no sé por qué, su danza armore no se deja ver... Es que te puedo contar de cómo está la comparsa, digamos que estamos en un 80%, nos falta finalizar armado de espaldadores, armado de trajes, hasta este momento, digamos hasta esta semana, que sería cerrar todo lo que sea las terminaciones de los trajes y el armado de espaldadores. ¿Cuál es el tema de Yaciberá, Mauro? El tema de Yaciberá este año es el Dorado, la ciudad perdida. Es una fábula donde los conquistadores venían en busca de los tesoros, digamos, en sí del oro, del metal precioso que era el oro. Aparte, ¿va a mantener la tradición de su show coreográfico en el club o van a hacer coreografía en la avenida o no está estipulado todavía? No, todavía no está estipulado, digamos, hacer el tema de coreografía en el club. Lo que sí, se está trabajando con una coreógrafa en base, digamos, a que se haga coreografía a medida que va avanzando la comparsa. Que se eligieron ciertos temas y van a ir haciendo coreografía, con cada tema se va haciendo coreografía. Mauri, el tema de la Escuela de Samba está bajo la conducción de todos ustedes también. ¿Cuántos integrantes tiene? La Escuela de Samba en este momento está con 45 integrantes. Está a cargo de Sebastián Bonelli, el encargado de la Escuela de Samba. ¿Y la comparsa? ¿Cuánta gente tiene? La comparsa, en este momento, estamos en 190 integrantes. Contando la Escuela de Samba, los 45 en la Escuela de Samba. Imagino el trabajo de traje y todo, con semejante cantidad de gente, ¿no? Sí, 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 se cuesta demasiado, por eso, digamos, lo que nos está costando junto en este momento es el finalizado. ¿Ustedes quieran agregar para invitar a los hinchas, tanto a la convocatoria del viernes y sábado, y a vos con lo que tenga que ver con la comparsa? Sí, Eduardo, invitamos a toda la familia rogenera que se acerque a la previa, tanto como al baile. Hoy ya salí con otro medio, a la radio, al mediodía, en vivo, ni bien terminamos la reunión, con la gente del municipio, e invitar, creemos que va a ser algo distinto. Tratamos de cuidar, de que no se nos escape ningún detalle con la gente en la calle, y vamos, trataremos de estar el menos tiempo posible sobre la avenida. Juntarnos, llega el tren de la escuela normal, salimos, hacemos la avenida Mitre, como te dije antes, y vamos directamente al puerto. Y allá, divertirnos tranquilos, nosotros vamos a poner una cantinita ahí para que tengan, si quieren los chicos, pueden llevar, por supuesto, su bebida, todo, pero vamos a tener una cantina para venta de bebida también ahí esa noche. Hablamos con el municipio y se va a extender un poquitito la hora, porque nos molestamos, no cortamos tránsito, nada, y nos vamos a estirar hasta las 2 de la mañana más o menos. Bueno, Mauri, con el negro José de fondo, algo que se pudo haber quedado en el tintero, que yo no haya preguntado... En el tintero, de la parte de la música, digamos, este año va a estar a cargo de agrupación originales, que es un grupo de acá de esquina. La escuela de samba va ahí tocando los temas de la comparsa, digamos, va ahí acompañando a ese grupo, y vamos a hacer un refuerzo con instrumentos de viento. ¿Vienen de dónde? ¿Vienen de otra ciudad? Vienen de La Paz. ¿Cuántos son? Son cuatro instrumentos de viento que vienen de La Paz, que son la gente de Yaciberá, ya los conoces, digamos, eso porque fueron de años, de la década de oro de Yaciberá, que fue en los 80, son los mismos integrantes, así que entienden mucho de carnaval y de levantar gente, así que creo que va a estar muy lindo, va a quedar muy bien. Para mí, amigo Ricardito Oliveira, que está en el cielo, para vos, Pelé. Con mucha amor, candombe al...